Recuperan agricultores michoacanos el control de las huertas de limón en el valle de Apatzingán que se encontraban en poder del crimen organizado, pero ahora la plaga del dragón amarillo amenaza con invadir los árboles de 10 municipios productores del cítrico. Señalan que el abandono que estuvieron las huertas, originado por los problemas de inseguridad, provocó que la plaga avanzara en todos los municipios donde se produce el cítrico. Esperamos que el avance continúe ya que hemos tenido algunos problemas de carácter social o de seguridad probablemente, donde en algún tiempo nuestros amigos los productores principalmente de Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla realmente estaban preocupados por otras cosas y no por hacer un control efectivo del insecto vector. En entrevista, Sergio Ramírez Castañeda, presidente del sistema productor Limón, reconoció que Coahuayana, municipio colindante con Colima, donde la plaga afecta más del 60% de la producción, se tiene una contaminación del 100% de los árboles. Coahuayana, que es el municipio que nos divide un río prácticamente con lo que se produce allá en Colima, principalmente en Tecomán, Coahuayana lo tenemos al 100% tanto de huertos como de árboles infectados. A pesar de este panorama, Ramírez Castañeda dijo que la situación o es alarmante para el sector porque los productores ya se encuentran trabajando con el control y combate de la plaga. Prácticamente pudiésemos decir que está controlada, pero recordemos que basta con un sílido infectivo para que siga infectando. Entonces, decir que está controlada es que tenemos poca población de sílidos, pero definitivamente basta con dos o tres que anden por allí infectivos para que continúe la diseminación de la bacteria. Con una producción anual de 800 mil toneladas de limón mexicano, los más de 4 mil 200 productores de Michoacán estiman garantizado el abasto para todo el mercado nacional por lo menos durante los próximos seis años. Con información de Sandra Sáenz, informa Acuasar TV.